pedazo de notición que puede enviar a bitcoin a 700 mil dólares y no es coña es una suma de todas las que vamos diciendo a lo largo de ya varios meses sobre todo para que tengas conciencia de que ese bitcoin ahorrado guardado no lo sueltes no lo sueltes van a menear el árbol van a hacer de todo para que lo sueltes y luego ya cada uno hará lo que crea conveniente yo personalmente os diría aguanta aguanta y aguanta evidentemente no creo que sea en este ciclo vamos a ver el analista no es una lista cualquiera para el que luego lo ha lo ha dicho pero bueno bueno vamos a verlo vamos a ver que nos que nos cuentan por otra parte tenemos pendiente sorteo con otros 10 códigos para que podáis tradear gratis en prime xbt ahora ahora lo haremos bien en fin decía tomás alba edison las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan sino por el número de veces que tienen éxito así que pon foco en lo que quieres hacer tropieza una tropieza dos tropieza mil pero si levántate el arte no está en tropezar hay equivocado y llorar los llorones no ganan nunca los llorones no ganan nunca beca comenzamos bueno pues aquí nos dice que bueno bitcoin cae evidentemente cae tampoco es que haya caído mucho ya más para no sé que todavía ahora veremos dónde podemos hacer más paradas como vimos ayer no se derrumba analista dice que es muy probable que el precio de itwin alcance los 700 mil y además está muy bien argumentado con cálculos muy claros en base a algo que yo creo que ya todos tenéis bastante claro willy woo evidentemente ya sabemos que es un analista on chain ahora vamos a ver un poco de on chain para que veáis un poquito dónde estamos y dónde podemos ir y bueno pues evidentemente que dice si bien los bajistas podían tener éxito en el corto o medio plazo revirtiendo ganancias el progreso de las logradas en mitad del año el camino de menor resistencia es el largo plazo y sigue siendo hacia arriba positivo de qué habla willy woo porque estima 700 mil dólares a bitcoin bueno pues muy sencillo habla de nivel inferior vale 700 mil dólares en el nivel inferior y hasta 24 millones de dólares en máxima adopción bueno nos dice que se basa principalmente en la suposición alcista de que bitcoin capture entre el 3 y el 100% y el 100% de la riqueza mundial evidentemente el 100% no va a llegar yo no lo creo esos 24 millones pues bueno sería una utopía ahora bien el 3% que serían 500 millones de dólares bueno dice que bueno el límite inferior es el 3% y que el superior es la exposición recomendada establecida establecida límite superior es decir llegar a los 24 millones de dólares por precio bitcoin sería la exposición recomendada establecida por fidelity para las instituciones que buscan invertir en la moneda más valiosa del mundo no hay moneda que valga más que bitcoin vale uno a uno evidentemente aquí tenemos unos pandas vamos a ponerlo en esta otra pantalla para verlo más ampliado vemos la adopción desde el año 90 de internet yo en el 90 en el 92 si tenía internet 93 94 95 si a partir de ahí ya sí siempre internet y email y vemos la adopción de bitcoin que ya está empezando a salir de esa curva vale ahora vemos que evidentemente no creo que la opción vaya a ser tan rápida pero aunque sea un poquito más lenta ojo que yo a ser un año leer el de va a ser tremenda ya vemos como luego entra cuando entre la fase más exponencial porque está ya hecho la fase de arranque ahora empieza la fase de adopción exponencial vamos a ver cómo va pero lo dicho lo dicho solamente con que llegue a ese 3% hablamos de 700.000 no en la exposición que recomienda fidelity sino en el 3% de esa exposición hablamos de bitcoin a 700.000 entonces es algo muy calculado muy impuesto entonces si la mayoría de instituciones destinan solamente el 3% de su cartera a bitcoin a través de derivados como el etf ya no hablamos de la de lo que es la inversión directa en bitcoin sino a través de derivados la probabilidad de que la moneda se dispara 700.000 dólares será muy alta vale por otro lado suponiendo que todos opten por trasladar su riqueza a bitcoin desinvirtiendo las carteras tradicionales actuales y eligiendo bitcoin entonces la moneda explotaría hasta alcanzar 24 millones pero que es algo que incluso según es improbable aunque no se puede descartar bueno yo creo que es improbable el 3% es más que probable entre el 3 y el 5 es la que estimación yo creo que todo el mundo hace ahora bien toda esa adopción llevará un periodo de tiempo llevará un periodo de tiempo y ante esas probabilidades muy muy reales evidentemente los meneitos al mercado se van a ir dando para apoyar esta esta noticia vale está este análisis en base a ese 3 por ciento vamos a otra noticia de hoy que es una notición importante y es el informe de gestores de fondos de morgan styling adoptarán etf de bitcoin tachán vale hacerse con la firma de asesoría financiera de 3,75 billones de dólares es un hito histórico para las cripto monedas entonces morgan stanley gestor de patrimonio de eeuu pronto permitirá sus 15.000 asesores financieros empezar a recomendar a sus clientes fondos cotizados en bolsa etf de bitcoin a partir del 6 de agosto los gestores de patrimonio morgan stanley empezarán a aconsejar pues bueno evit de blackrock voice origin de fidelity entre otros así que bueno ahí lo tenemos es una noticia un análisis y una noticia para apoyar ese análisis ya hemos estado viendo a lo largo del tiempo muchas más noticias entramos que tener en cuenta qué junto a morgan stanley vamos a bank of america jp morgan chase wells fargo que están a full a tope así que bueno yo no digo nada yo no digo nada que luego todo se sabe bien vamos al mercado una vez vamos a quitar bueno bueno vamos a ver un poquito de algunas bolsas para que veáis cómo han ido las acciones hoy ha sido un descalabro bastante interesante al cual también le hemos sacado evidentemente ya sabéis que no solamente se gana cuando sube sino también se gana o se puede ganar cuando baja pero hay algunas que ha perdido algunos soportes y está interesante el mercado primero venga vamos a ir al sorteo yo tengo por aquí así cambio vamos a cambiar aquí la ventana a el sorteo en youtube vamos a cargar los comentarios cargando vamos a decir lo que son diez ganadores y vamos a poner tres suplentes porque hay algún bot por ahí como siempre menos desgraciados que son confirmamos y venga vamos a darle a comenzar diez segundos nos cuenta atrás vamos a ver quién se lleva cada uno de esos códigos de 40 dólares 5 para cuentas antiguas 5 para cuentas nuevas si no la tienes una tela bueno pues aquí tenemos david 45 45 a les mazas a gs o coño antonio mira jpc mira que decías que a ver si te tocaba ya te tocaba pues mira iñigo también está por aquí me calé también decía que le tenía que tocar y ya porque mira te ha tocado marcos ignacio zalesky madre mía este señor que está allí en el otro lado del charco boom le toca otra vez tremendo vale teníamos a chus chus mira al final te ha tocado en no hace falta ser ser segundo dagoberto también y hombre josé raúl garde el súper mega pintor de los pintores ya os digo que aquí está y está esperando su premio porque tenía ganas de tener uno pues mira ya lo tienes te tocó la camiseta y ahora todo acá está tenemos aquí a dirimundi es una flor en el culo es el primero que siempre le ha tocado varias veces y ahora encima de suplente enric también le ha tocado anteriores y gorka que le tocan anteriores y estoy esperando que me enviese el email me la debe enviar mal porque no me ha llegado así que envuelve enviármelo ya estamos al habla ya lo sabes te lo puesto en el comentario así que bueno aquí tenéis los ganadores de esos 40 dólares cada uno habrá más por supuesto que si estás atentos porque va a haber más en breve yo no voy a decir que día van a ser porque si no en fin aquí lo tenéis mandarme un correo electrónico a cripto news tv cripto news con y latina tv arroba gmail.com y cursos arroba cripto sharks punto pro no punto com punto pro vale así que me enviáis un correo electrónico de todas formas tenéis los emails por aquí debajo y la web así que lo tenéis fácil para poder enviarlo bien vamos a volver a ver si me deja el sistema a los análisis aquí estamos ya vamos a ir primero bueno que veamos un poquito por ejemplo de md fijaos se ha metido un buen tortazo tenemos a apple sin embargo que bueno pues la venta de las ventas de ipad le han salvado de momento los muebles amazon boom vale el auto con el consumo pues bueno se ha venido ha cerrado este gap a esta zona de posible de posible soporte que tenía me gusta más donde está es decir este pivote que teníamos aquí de amazon era es bastante bueno de momento está intentando recuperarlo vamos a ver si lo consigue recuperar importante que ha perdido la línea de tendencia del año 23 al viene desde primeros del 23 donde hizo este este mínimo diciembre de 22 enero 23 empezamos a subir y bueno pues esta línea de tendencia de momento la ha perdido creo que la recuperar así ahora bien ostras yo estoy con la escopeta carga sí pero también hay probabilidades de que esto el conflicto por ejemplo con irán se agrave un poquito y esto caiga vale no solamente por resultados sino que también tenemos en una tensión geopolítica importante que si se agrava bueno pues no nos puede llevar a puntos ostras de buena de de bonanza a puntos de bonanza vamos a llamar esto fue más la caída que lleva ya es una caída bastante importante para los que esto vamos a ver aquí en este momento en 16 86 por ciento y ha estado cayendo un 20 por ciento de abajo esto es es un castigo bastante importante pero claro si la gente gasta menos y compra menos pues es lo que hay es de los primeros que empezamos a ver esos símbolos esos signos personalmente fijaros beneficio versus castigo es decir vamos a suponer que yo quiero comprar aquí y si digo en cuanto llega máximos vamos a tener un 20 por ciento de beneficio ahora bien puede venirse a soportes anteriores pues tenemos uno aquí que sería un 7 y medio y otro aquí que sería un 14 y medio ingresos a riesgo versus premios yo creo que es bastante positivo porque aunque cayese aquí lo por rebotar a ir a alza eso es lo que yo creo al menos de aquí a final de año con lo cual creo que ganarle un 20 por ciento amazon es una muy buena jugada vale hay medio por ejemplo que tiene bastante más castigo ya no digo desde máximo sino los últimos días lleva una caída importante del 30 por ciento aproximadamente entonces bueno esto es otra cosa claro tiene buena competencia por ahí también tenemos por ejemplo el dax hemos estamos haciendo esta mañana unos cortos y bueno pues ha venido a la zona de pivote zona de soporte actual vamos a ver si la pierde porque si la pierde guau tendríamos aquí una jugada bastante bastante interesante tener en cuenta fijaros en los años que estamos no hay nada por debajo el siguiente soporte ya nos llevaría a zonas de 17.000 puntos y esos 600 puntos de caída en el dax señores estamos hablando de un 3 y 82 por ciento que para el dax sería un palo es yo creo que los puede perder perfectamente vale venirse a esta zona que tenemos aquí en la zona más o menos de los 16.600 que por cierto me acuerdo que me has dicho de los los datos de las zonas 16.600 a los 16.500 aproximadamente estaría bastante bien aunque bueno depende de cómo vayan más datos más datos que tienen que salir entonces bueno 17.000 puntos creo que sería un sería fantástico sería fantástico de todas formas fijaos que después de toda esta subida lo que está haciendo aquí es una banderita igual que está haciendo bitcoin como que sí sí y bueno parece mentira que haya mucha gente muy antigua que no lo vea y sin embargo un alumno nuevo aunque no es novato en el mercado si lo vea ahora vamos a ver las medias de bitcoin pero vamos a verlo en mensual y vemos que bitcoin y mensual lo que está haciendo es después de todo este subido en una banderita punto pelota punto pelota soporte mensual donde lo tenemos ahí la ema 20 48.000 o sea los que hablan de 38.000 yo no lo veo ni de coña pero ni de coña 48.000 es una posibilidad pues como puede ser cualquier otra de momento seguimos testeando la zona de los máximos del ciclo pasado seguimos en ella no nos volvamos locos esto es paso a paso así que yo enhorabuena por ver eso hay que decirlo por otra parte vamos a tener hemos visto dax podemos ver un poquito nasdaq vale qué pasa con el nasdaq 100 pues que esté igual se está metiendo aquí un pequeño castañazo y que tenemos también en el sp pues el sp también se está metiendo un pequeño casta castañazo más pequeño y vamos a aquí 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 donde está la dominancia del usdt sube un 5% la del usdc sube un 4% lo digo para aquellos que dicen porque la de la usdc todavía la de la usdc vamos arriba vamos a suponer que ahora bitcoin va a hacer una subida supongámoslo perdón del usdt hasta la parte superior vale a esta línea de tendencia que tenemos aquí estaríamos hablando de una subida del 10 11% si llega al máximo si llega otra vez a la parte superior del canal si no llega a la parte superior del canal falla y empieza a caer luego ya perderíamos la línea de tendencia vale es un poco lo que estamos buscando ahora bien qué supondría tenemos aquí una subida del 6% y aquí una subida del 3 y medio por ciento es decir más o menos ese 10 por ciento entonces qué pasó el 3 y el 4 de julio qué pasó el 3 y el 4 de julio bueno 4 julio hubo fiesta en Estados Unidos ya lo sabemos pero qué pasó en esos días que subió tanto el usdt más o menos sería una subida muy similar y qué pasó con bitcoin pues vamos a irnos a bitcoin y vamos a a ver en diario qué pasó el 3 y el 4 de julio que es lo que buscamos aquí lo tenemos 3 y 4 de julio cuánto cayó cayó un 3 y un 5 es decir un 8 por ciento al final hubo una mecha aquí el día siguiente vamos a contarla vamos a contar toda esta caída vale hasta la mecha plan un 15 un 14 por ciento qué pasaría si bitcoin ahora calles un 14 por ciento vamos a suponer que cae un 14 por ciento desde donde estamos donde nos llevaría vamos a verlo justo de donde estamos un 14 por ciento trató la tarde 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 14 por ciento 53 mil ahora yo os pregunto por qué creéis que hay tanta gente diciendo que esa misma subida del usdt con una caída de bitcoin nos llevaría a 38 mil a 40 mil por qué dicen eso os pregunto es vale pensarlo cada uno y me lo ponéis en comentarios quizás algún comentario le llegue un premio vale porque me parece de verdad primero que el que se lo cree y el que se lo traga no sabe contar no sabe sumar y restar no sabe medir vale entonces no os queréis a pie juntillas lo que os diga nadie en internet ni yo tampoco nadie perdón hacer vuestro propio análisis punto pelota ese es el que vale ya está vale entonces bueno de momento en la caída de bitcoin ya estamos en zona de parada niña que decíamos una vez que perdamos esta zona vamos a la siguiente vamos a ver en cuatro horas porque así nos recordaréis mejor dónde estamos ayer se probó llegó a la mecha y hoy ya estamos ahí probó primero una mecha y ahora está probando con el cuerpo bien evidentemente no viene del aire viene de esta zona rompimos nos apoyamos nos volvimos a apoyar y ponemos ya lo hemos utilizado dos veces como soporte que lo rompemos hay amigos que soporte o resistencia tenemos ahí no hay nada hasta llegar al gap al cierre de ese gap y tal y como hemos medido vale si yo digo tan 14 por ciento venga vamos a darlo por bueno vamos a suponerlo en 14 ya un 15 redondeando 53 mil hemos redondeado 53 mil vamos a hacerle aquí una marquita 53 mil vale toda esa zonita es la zona de 53 mil suponiendo que bueno este mínimo de la que hay aquí lo tengo marcado marcarlo ahí lo perdemos y bueno pues llegamos aquí porque el impulso negativo estaríamos en el mínimo anterior más o menos pasa algo o si llegamos a este canal que se va abriendo incluso a tocarlo incluso esta zona de soporte que tenemos poder fijaros que la que la línea blanca que he dibujado es justo donde comienza esa zona de soporte clavado es tremendo de qué casualidad qué casualidad no sé por qué la gente dice que vamos a llegar aquí no lo entiendo momento en la cabeza para llegar ahí imaginaros lo que tenía que pasar vamos a imaginar no que coño vamos a imaginar vamos a ser realistas coño me equivoco yo de perdón 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 por el coño desde aquí vamos hasta esto es una zona y la zona de 38 la zona de 38 aquí 38 40 un poquito más a ver de lo que dicen sería un 35 por ciento desde donde estamos qué motivos hay para que bajemos un 35 por ciento desde donde estamos es decir un 41 por ciento 42 por ciento de donde este máximo anterior ya no desde el máximo del tope desde el anterior y desde el máximo anterior tener máximo histórico a 40 más o menos sin ir a 38 y están diciendo 30 y tantos serán 45 por ciento vale qué motivos hay podríamos argumentar que siempre ha pasado pero también podemos argumentar que a lo largo de este ciclo no ha pasado nada de eso va a haber un cisnero para que esto pase yo no lo sé pero ahora sí que pienso lo que tengo claro es que antes de todo eso tienen que pasar muchísimas cosas entonces porque lo dicen tengo ponérmelo en comentarios en fin y si te y si te vale el análisis pues también por menos comentario si no te vale también por menos comentarios no importa vale bueno vamos a recordar que el gap en los futuros del cmec claro es que ya estamos muy cerquita de llegar a ese punto está comprendido entre vamos a marcarlo bien entre los 60 mil 915 y los 57 mil 810 aproximadamente vale luego ya nos podemos equivocar unos dólares arriba unos dólares abajo pero vamos redondeando entre 61 y 58 básicamente vale vemos que la línea naranja que tenemos en la parte superior del gap fue esta zona de soporte fue esta zona de soporte aquí también fue soporte aquí también fue soporte entre bueno es una zona bastante interesante donde empieza el gap puede venir tontear un poquito y los cerrarlo también os recuerdo que quien tiene que cerrar el gap son los futuros del cmec no el mercado de spot no en vano siempre tenemos un diferencial con ellos entonces normalmente solemos ir más o menos a ese precio vamos a ver qué decide hacer de momento el rsi vemos que en el diario tenemos máximos todavía no siquiera ha llegado a tocar la línea de tendencia no ha hecho todavía el pullback puede resbalar incluso perderla para luego intentar recuperarla ya veremos cómo hace y en función de cómo lo haga aquí ya veremos que impulso posterior tenemos por después os recuerdo que el tp1 que habíamos marcado que lo tenemos aquí y por la parte inferior tiene una zona muy clara que por una parte es la zona superior en la zona de 52 aunque el tp esté aquí abajo y por debajo la parte de la zona de 47 con lo cual yo creo que estas mechas en 48 49 deberían ser el freno total en caso de catombe en caso de catombe ya de ahí a los 30 y tantos que están diciendo de momento personalmente no lo veo porque creo que hay muchas cosas que pasar por encima me parecería un poquito una me parece lo que creo que os parece a vosotros también bien dicho esto vamos a el fin de semana ojo vale porque puede haber bastante sangre entonces tener un poquito temblanza y sobre todo las altcoins que se van a seguir desangrando en tanto en cuanto bitcoin se siga desangrando total market por su parte ya perdió la zona de soporte y vamos a la siguiente la que hablamos esta mañana que es la comprendida entre estas dos franjas naranjas que son los 2.16 y los 2.11 yo diría es incluso 10 ya tenemos mechas que nos llevan hasta esta zona más baja hasta la zona de los dos prácticamente entonces bueno tendríamos que tener en cuenta fijaros que bitcoin en futuros no ha llegado a romper la línea de tendencia del r6 y sin embargo el total market si ya está aquí ya está aquí ya llegó es la patrulla carina ahora hacen los enanos bien dicho esto venga qué pasa con la dominancia bitcoin pues que se vuelve a disparar ha estado bajando vale bueno esto está en semanal perdón va disculparme y ha intentado ya ir a por los máximos de hecho los ha pasado y estoy jugueteando yo creo que seguirá subiendo y a lo largo de fin de semana se irá subiendo evidentemente el dinero huye de las art queens y se refugia en bitcoin y en la stable coins está llegando una zona en la que llega muy ya bastante castigadito no r6 pero está haciendo dientes y puede estar haciendo aquí dientes bastantes hasta llegar a la zona de 57 30 zona de resistencia antigua muy muy importante veis este apoyo que hay aquí del año 20 se tiene del 20 tenemos otro apoyo aquí después de pasar esa zona se apoyó en junio del 19 y bueno pues que hablar de toda esta banderita que hizo vale previo a la ruptura en toda esa zona entonces bueno podemos ir más arriba por eso dibujé esta línea de puntos vale porque tenemos aquí un pivote súper importante pivote apoyo apoyo resistencia bueno pues la zona de 62 podría ser ya sería espectacular si llegase ahí sería espectacular y sería una oportunidad muy 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 buena vale creo que debéis estudiar muy muy bien la dominancia de bitcoin versus su comportamiento con las altcoins y todos estos meneitos que hubo sería muy interesante que le pegáis cuatro vueltas vale sobre todo lo digo a la gente que bueno pues juega demasiado con los ojos cerrados y además tenemos otra cosa que es más brutal más bestial y aquí lo tenemos el precio realizado de corto plazo volvemos a estar por debajo de él el precio de bitcoin vamos a ponernos inclusive en rango horario para verlo bien os vuelvo a recordar que si queréis y queréis hacer una formación con un chat mandarme un email tenéis por debajo de todas formas los links pero tenemos un código de descuento para el que quiera hacerlo entonces bueno si me lo mandáis yo os envío todos los links con los códigos de descuento porque están muy interesantes hay que tenerlo es totalmente recomendable entonces el precio de dólares estamos en 63.200 y el precio realizado en 65.700 que quiere decir que estamos ahora mismo 2.500 dólares por debajo del precio medio al que ha comprado muchísima gente tanta gente como que ayer le damos el dato que es un dato súper importante de que en toda esta zona la zona por encima de 60.000 hacia los 72 ha habido 5 millones de bitcoins es decir el 25% de bitcoin se ha intercambiado y ha cambiado de manos el 25% de bitcoin cuidado 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 con esto entonces estar por debajo de ese precio igual que estuvo aquí fue una súper oportunidad fijaros que caímos hasta la zona de 50 y pico 55 inclusive 56 58 55 56 fue 56 58 871 de media muy por debajo muy por debajo y subimos desde los 55 56 hasta los 68 casi 69 para que no me digáis que esta subida no ha sido una oportunidad pues cualquier caída por debajo de ese precio es una oportunidad siempre entonces cuidado con las afirmaciones que nos hacen por ahí cuidado con lo que nos queremos por ahí vamos a ver hasta dónde llegamos y creo que puede ser una de las últimas oportunidades antes de un arranque importante de bitcoin más importante aunque ya hayamos un arranque brutal porque hay quien se le diga que hemos comprado aquí abajo vale yo aquí abajo no compré lo más bajo que compré fue en la zona de 17 17 y medio pero pero ojo habiendo comprado aquí desde que hubo este cruz esta zona que ya el precio empezó a subir estamos hablando de que al menos aunque tengas un precio medio de 20 ya va llevas un por tres en bitcoin un 300 por ciento en bitcoin ya se dice pronto y hay gente que todavía dice que esto está lento que va retrasado no os entiendo porque no habéis hecho suma no es no habéis mirado datos anteriores vamos a ir por ejemplo a esta gráfica vamos a ponernos en semanal y vemos que desde que llegamos a este punto máximo vale encima vamos a ponernos en abril donde estuvo el halving vale lo tenemos el halving fue aquí esta semana si no me equivoco lunes 22 de abril bueno ahí estuvo más o menos de aquí a donde estamos ahora son 98 días 100 días desde el halving vamos a arrendarlo en 100 días desde el halving jodó desde este halving a ver dónde estamos octubre 19 que estuvo por aquí 20 de mayo fue ahí hasta que nos lanzamos al alza vamos a decirlo desde aquí coño 140 días si os vais al anterior ni os cuento entonces de verdad tener esa paciencia tener esa paciencia claro porque si no os va a morir vais a morir vais a morir vamos vamos a comer va a estar comiendo y eso no es divertido de verdad que no es nada divertido vale me estoy enrollando mucho ya lo sé ya lo sé venga el dólar index por su parte evidentemente ha caído ante porque ha caído porque los datos del paro han sido muy malos y ya se está anticipando se está descontando el que coño que van a bajar los tipos de interés entonces el dólar pum se pega un buen castañazo que cuidado que estamos hablando de un uno y pico por ciento para una moneda como es el dólar es un mundo o sea esta vela es un mundo cuidado eh o sea que no uno uno cero nueve es tremendo esto afecta a un país entero brutal que domina la economía global un uno por ciento en un día ostras vale a pesar de toda esta caída el contravalor con bitcoin sigue cayendo porque está afectando a todo y todo esto que es al final la preparación previa a lo que viene en septiembre la preparación previa a lo que viene en septiembre bien por su parte las altcoins bueno tenemos a bonk que lo hemos visto esta mañana en su línea de tendencia de momento aguantándola vamos a ver qué tal se da mañana las altcoins si la gente se libera y quiere ganar pasta pero fijaros la sangría que hay diecinueve catorce trece trece doce once 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 diez y pico nueve y pico nueve 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 ocho y pico ocho 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 parece que estoy aquí haciendo un sorteo de algo es tremenda la sangría es muy grande ya dije que bitcoin si cae pues íbamos a tener la sangría de hecho tengo la cartera pública por cierto voy a mirarlo por curiosidad como como narices está a ver que tengo alguien que me está diciendo como que vamos a a ver si ya están pérdidas porque estaría guay sobre todo por si me da por comprar algo pero vamos no voy a comprar nada porque eso era un ejercicio para otra cosa la cartera pública es un ejercicio a largo plazo a no tocar vamos a ver si está todavía en positivo que es lo que yo la curiosidad que tengo efectivamente todavía estamos en positivo así que bueno genial no me lo esperaba que estuviéramos con la que está cayendo ahora pero bueno si siguen una semana así ya empezaremos a estar a la par vale vamos con las altcoins al lado positivo porque en el lado de negativo está todo bastante chungo muy muy chungo todo el mercado pero en el lado positivo tenemos a Melos recordáis que os decía que Melo estaba haciendo un retorno muy bueno hablábamos más o menos de que esta zona podría ser una zona de soporte ni siquiera ha llegado para que veáis la importancia de comprar por encima del soporte y si alguien ha comprado en la ruptura porque aquí hay dos zonas muy claras que además lo dijimos el otro día que es esta zona de máximos y estas zonas de todo entonces zona horizontal que hizo bueno pues fijaros porque hacemos 1, 2 y 3 la picadora Molinex por este mismo motivo la tercera no hubiera entrado probablemente vale pero 1 y 2 si entran y vas a la alza ostras un 20% ya ha estado en torno al 40 no está nada mal vale ZK es 3% muy bien por ZK es las monedas de privacidad deben estar y al alza está justo al borde de la ruptura vamos a ver que tal va yo creo que va a seguir subiendo el opac bueno se tiene que relajar un poquito tiene que consolidar muy bien esta subida HDX Acro INTR bueno Hydra Bit2Me que siempre está así bueno pues haciendo un trabajo de hormiguita está en la zona superior bien y bueno ya nada más que rascar en este barco vale o sea poca chicha en cuanto en cuanto a estos señores esto no esto es el maíz esto es perdón el trigo que estoy ahí con él estos señores decíamos que bueno pues en estos días deberíamos de bajar a esta zona ya estamos seguimos cayendo a ella todavía lo que te rondaré morena vamos a ver la semana que viene como va paciencia pasito aguasito suave suavecito y manda Bitcoin manda Bitcoin bien dicho esto terminamos con Bitcoin bueno de momento fijaros como está rebotando otra vez en la misma zona en la que ya se ha probado ese ese suelo bueno pues ahí va que si se va para arriba que juega durante el fin de semana y ya veremos a ver qué pasa a lo largo de la semana que viene que se viene muy muy interesante porque tener en cuenta que básicamente esta zona de soporte verde que era importante la hemos perdido ahora irá a retestearla probablemente y lo más posible es que la pierda en favor de ir a cerrar ese gap de una vez por todas aunque aunque como hizo aquel bueno pues la teoría del contrario es decir cuando todo el mundo piensa que va a cerrar el gap va y se va para arriba y ya lo cerraré yo que sé ya veremos en fin chicos chicas lo que digo siempre buen fin de semana invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao y que la paciencia